Hola, ¿qué tal? Soy Raul Baraltarejo, bienvenidos a mi canal... Está cagando. Ay, está cagando. Digo el último, ¿y por qué digo el último? Porque me largo de aquí, me voy... Me voy de mi casa y... Y el PC se queda. Y yo grabo con el PC, así que... Este va a ser posiblemente... El último episodio que veáis conmigo, de Star Wars. Por ahora. Ya veremos si la gente se manifiesta, dice cosas y lo que sé, pues... Volverá con un ser más poderoso. Si, volveré con... Con menos dinero y... Podemos seguir en tu canal, Alex, también. Claro, claro, si la serie no se acabarás o que... Alvaro no estará con nosotros. Yo... No estaré. Os daré todo y... Bueno, vamos para abajo ya. Dejad de cagar. Y... No sé. Vamos a gumiar ya, ¿no? ¡Empieza el gumio! Vamos. Venga, hasta luego. Este planeta me gusta mucho. Me recuerda al planeta de los TVTubbies. ¿Qué pasao? ¡Qué época de ano! Bueno... Yo me voy adelantando porque... Yo se ve el gumio mayor, ¿vale? Yo... Todo lo que veo... ¡Pami! Me he metido una jeringuilla de estas... ¡Oh! ¡Qué guapo! Y ahora voy... Que vamos, que aquí no me pilla ni Dios. Sí, que ahora estamos aquí como investigando el servidor, pero en principio, para poder continuar necesitamos materiales. Ah, sí, sí, sí. Que no le he dicho. Estamos en un servidor... Eh... ...público. Porque... No sabemos por qué. No... No entraba. No funciona el normal. Por eso veis un poquito de lag. Sí, si veis lag, es eso. Y bueno, y el chat que está on fire. Sí, están ahí... Diciendo tonterías. ¡Eh! ¡Say hello to YouTube! Bla, 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 bla! Yo esto... ¡Mero que no! Hay muchos servidores. ¡Uff! Hay una web de servidores. Mirad, mirad la jarra esa. Ahora sí. Esta es el menos nivel, ¿no? Que el otro. Sí, eso parece. Buah, hay mucha lag. En el servidor público caben 50 personas. Con sus respectivas conexiones del Paleolítico. Y pasa lo que pasa. No puedo decir a alguien le interesa. Sí, este... Venga, te voy a dejar un poco de ventaja, eh. ¿Eh? ¿Qué me dices? Te dejo un poco de ventaja. Vaya, por Dios. Soy Forrest. Forrest Gump. Llevas dos pistolas, ¿no? Me dan cada mano. Sí, sí, sí. Hola. Pero no puedo craftear la siguiente. No sé por qué en sí. Deberíamos poder craftear las de acero. Pero acero no podemos hacer. Yo sí que puedo hacer acero. A ver, es que en mi nave han habido cambios. ¿O no? Mira, coge aquí. Hay bombas. Bueno, la cojo y yo las enseño. ¿Vale? ¿Vais a ver una bombita de aquí del juego? Ostras, aquí hay alguien. ¡A por él! ¡Cuidado! 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 ¡Saludemos! Estamos con Milo. No estoy invitado ya, ¿no? ¡Hola, Milo! ¡Hola! No me mates. Vamos, que te reviento. O sea, como me ataques, te reviento. Vamos a buscar por aquí. Pero esto no ilumina, ¿sabes? Eso ilumina. ¡Uh! Esto para mí. ¡Oh, sí! Hola. Pero hay lag, ¿eh? Sí, sí. Lo matamos porque esto es insostenible, ¿eh? Que no puedes matarlo. Que no puedo matarlo. Ven aquí. ¿Puedes matarlo? Que no puedo. Me calas. Me quedo del cielo. Porque no está ahí. Que no debe venir. Te has explotado. Ven aquí, Milo. ¿Dónde está? Quiero así, Milo. ¿Puedes matarlo, Álvaro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Milo! Es que no se puede grabar así, ni nada, eh. O sea, esto es... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? El proteto. ¿Eh? Pero, pues... Eh, ponemos huchas. Como que no está con vosotros, ¿no? No, no van a spawnear mobs. No te preocupes. ¿Que bajamos o qué? Espera, voy a hacerlo... O hacia arriba, me da igual, pero... Voy a bajar bien, ¿no? Un tozo de carne volando súper lento. Y... Otras. ¿Que vamos para allí? No, para abajo. Ya que estamos en un planeta así de bajo nivel, podríamos coger... Necesitamos un montón de hierro. Vale, si encontramos hierro, cogemos hierro. ¿Esto qué es? ¿Cuál, no? Esto es cofre, cofre. Cobre, cobre. Cobre, cobre. Qué lento va. Pues me estoy llegando aquí. Pues lento. ¡Moriiiit! ¡Wala, tío! Las antorchas. Lo que tardan en ponerse. Mira cuántas he puesto. ¿Cómo puedo hacer que cuando se equipe la espada de una mano, se equipe el escudo de la otra? Pues... ¿Qué haces uno con el otro? Pues no, no, no sé cómo se hace eso. Pero puedes equipar nunca la mano, ¿no? Sí. Si, pero cuando la equipo, yo qué sé, me cambio al espalador este de materia, y luego la espada, el escudo no se me equipa. Ya, porque... Puede que lo tengas como... En las dos... De esto de en medio. Si, por raro. Si se me explico. Si lo tienes ahí, siempre se te va a poner predeterminado. Mira, aquí hay hierro. Cojan hierro. Que yo tengo ya pantes raros. A ver si hierro será nuestro, mire. Ahí está. No hay un Pokémon aquí raro. Déjalo, no es... No es malo. Ah, sí, voy a poner esto aquí. Y aquí, coged fibra, porque después no tenéis... Y no podéis hacer... Joder, mira como cae el tío. Míralo, si es que es imposible esto, eh. Creo que se te transporta alrededor mío. Mira como P2. No nos va a costar salir de este planeta, eh. Mira, ahora parece que se ha ido el tío. Si, si. Ahora va bien. Vamos. Espera, espera. Ilumina, ilumina, ilumina. Parece que hay algo tonto. No. Ya lo. Yo tengo mis pocas antorchas ya. Cuidado más. Cuidado. Eh, hay unas cosas... Superdipósito de píxeles. No. Va, pa vosotros. Esto me lo quedo yo. Ahora... Has cogido rabia, creo que se llama. Rage. Cogete esto. Esto promete este sitio. Mira, 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 mira. Si, 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 si. ¿Qué pasa? Hay que ataca este, cabrón. Uy. Cobre no necesitamos, creo. Pero bueno. Tú coge que... Cobre en mano es dinero en... Ah, no. Viejo proverbio... Siempre igual. Cuando voy a coger el transportador, coge las antorchas. ¿El transportador del continuo? Si. Lo conozco. Mirad, mirad que lento va, eh. Mira, timelapse. Creo que tiene, a ver... Torchas. Pedimos perdón en ese aspecto porque... Parece que hoy, justo el día que grabamos, justo. Parece que hoy los servidores no funcionan. Los servidores locales. Pero bueno, es lo que hay. Todo el mundo ha venido para acá. Vale, aquí hay más... Metal. Metal. ¿Dónde estás? Yo he ido para arriba. Me voy a echar acá. Tío, hay que ir subiendo. ¿Y Fox dónde está? Fox. A su rollo, como siempre. Por aquí. Es por aquí. Espera, espera. Poporopó. Poporó. Poporopó. Cuidao, cuidao, cuidao. Muy alto. Muy alto, ¿no? No me pongas eso, no me pongas eso. Gente mala. Mira, mira, está volando. I believe I can fly. Porque creo que la control de la auto-olegante es lo de L y R. ¿Hay algún botón asociado? Ehhh... La L y la R. El teclado. La Y. Es automática. Creo, eh. Vamos. Si te ponen las armas que tengas en... En el apartado de L y R. A ver. Sí. En principio. Ah, no, pues no. Yo qué sé, tío. Yo qué sé, dijiste. Oye, eso. El control no me está gustando nada. Antes era peor, eh. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Pues para abajo. No, vamos para arriba. Para abajo. No, no. Vamos a salir, entonces. Vamos a salir. Sí, porque queremos saber qué pasa con Fox. ¿Qué quieres? Espera. Me tomo un Gusiluz. ¿Estamos saliendo o qué? Sí, estamos saliendo y... Yo creo que cambiamos de planeta. Sí, porque este es un poco aburrido, ¿no? Damos algún reto. Si no podemos ser un planeta más guapo. Ya, ese es el problema. Que, bueno, ya os apañaréis con la historia, ¿no? Cómo seguir y tal. Yo estoy, si queréis, una Spoon que tengo. A Spoon. Momento. Creo que estamos haciendo aquí el Parguela. A ver. No, no tengo. Pensad que tiene pico. Lo gasté. Vamos a seguir para arriba... Se va haciendo la escala. Me ha estado haciendo mal... Arriba Gus. Físicas. Vale, estamos teando. Veo luz. VAMO, VAMO, VAMO NO TAQUÉIS Son muy buenos Que matarlos No puedo ver algo tan mono en el planeta tierra Para ver como subo Soy retraer Escalera Dicho el señor Fox Pero yo creo que no se ha mentido Yo voy por aquí a lo indiana FU Hijo de puta Me dejó vendidísimo FU Es la palabra El FUA Todos tienen que dar el máximo El FUA Todos saben lo que es el FUA Uy, daban de strain No estamos viendo de strain Mal asunto Esa idea está muy bien Mal asunto Hay que reconocer que se lleve Es buena se lleve Pues ahora hay que bajársela De internet No hace No hace Has perdido tiempo de tu vida Es que casi Muchos de mis planetas son Ya te digo Con atmósfera no es virable No podemos ir así Pero así A ver a ver si yo puedo navegar Espérate Espera que me falta ver un par de sistemas O la veas O la veas Desierto Si Es que he tocado esto y hemos mirado Te pongo aquí esto O que haces Desierto y... Y adelante Pues yo me voy a tomar un Dintonic No puede pasar nadie Capitán Metenme un Dintonic Va y ma Aléjese de la puerta Uff A ver... Que te reviento loco No empes cosas, que se arro... Nah Eh... No tengo fuel ¿Como habéis metido fuel? Aquí No, no No hace falta fuel No te puedes mover del sistema solar Es que yo si Espera, voy a irme a mi nave un momento Es que ya para la tuya A ver si la puedo un momento Pero a ver las cosas A ver Va a mi nave No puedo ir Ya, es un bug que a veces pasa A ver si no puedo viajar yo Menes Y nenas Pero... Por da igual A ver si no puedo ir No, para afuera no puedo Nope Ahí va ¿Qué pasao? Viajo yo, viajo yo Estoy viajando Ah, esto es de salto Oh, qué guapo Mira Como... Salto Me voy a poner... Me voy a coronar Ahí estamos Oye, nos tienes que dar tus metales, eh? Sí, hombre Sal de la habitación sin cuadros y mobiliario Escucha con mucho eco Escucha con mucho eco Pero bueno Está aparcando el tren Está aparcando el tren Funar el botón Funar el botón de bajar Funar el botón de bajar Ostias Ostras, 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 ventolera Entrad, entrad Aquí, en el pajar, en el pajar No, aquí hay sorpresa Noo, no, 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 no. Esta puerta, ¿Has visto esta febra de la puerta? Pah, me la llevo La paja, la paja, coja la paja Oh, que guapo Hay mucho viento, eh Oh, hachas arrojadizas habéis cogido, cabrones Cuidao, cuidado Uff Hostias Hay bichos grandes, ¿no? Sí, 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 cuidado aquí, eh Yo aquí no os puedo ayudar ¡Ostras! ¡Campamento! ¡Campamento Kasti! ¡Hoy un mono, hay un mono! Me estoy viendo el Carripe, que bonito ¡Qué bonito, qué bonito! Ha muerto, ha muerto el mono, el mono ha muerto, tío ¿Por qué matáis al mono, tío? El mono ha dicho, ha gritado el texto que salía es que va a avisar a los guardias Por una ciudad ¡Oh, qué mono! Vais a morir, eh, yo me voy a reír Mira, si me metéis la jeringuilla azul Podéis hacer un super salto ¡Fuu! ¡Eh, eh, espera, espera! ¿Esto es un árbol? Y la azul y la verde El resultado es este ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ups! Vale, esto es un árbol Y esto ahora queda La madera solo ¡Hostias! Me han quemado ¡Esto es fuel! ¿Vale, chicos? Esto de aquí es fuel Esto se necesita para llevar Para hacer steel Así que coged fuel Así que coged fuel Estás en la mierda, eh Estás fatal, eh ¡Uff! Estas jeringuillas son a magia ¿Y eso? ¿Tanto dormir? Sí, sí, sí Ya tardaba en echar a alguien del juego Tal y como está A ver, venga Estoy mojado de aceite Vámonos ¿Pero cuánto aceite hay, no? ¡Aceito es furrando! Esto lo salto yo Así ¡Fuu! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Hola, qué hace! ¡Hola! ¡Tu rollo fú, mola! ¡Uh! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ah! ¡Fuu! Sí, estos planetas son a clave Porque te hartas de coger esto Y ya después no hace ni falta Señor Fox ha quedado atrás En llanero solitario No veo nada Caminando entre la bruma ¡Ahí va! Vale, ahora sí Invitame a la tarde otra vez A la tarde de la entrada Eh, era cala Ya estás invitado Vale Si ponemos aquí una antorcha Justa en la del juego ¿Pasará algo con Magic? Magic, Magic ¿Esto sale normal? ¿O no? Eh, ¿qué vas? Quedas, por favor Porque eso me ha ido mucho Y... Bueno, se puede picar fácil ¿Dónde está Fox, tío? A él... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Vayas! ¡Vaya Tucán, eh! ¡Vas, puentes! ¡Venga, ingeniero de caminos! ¡Venga! Ya, ya Y te tiras al agua ahí Que no puedes saltar Se acabó Estoy harto ya De ti Y tu gumio ¿Quieres el gumio máximo? Venga, hasta luego Pero que no es el gumio Tío, son enemigos O es malo ¿Te has pasado un cofre? Tonto De nada Sí, pero aquí tengo otro Y una entrada a un sitio secret No, no, no Ten cuidado Que eso es... Aparece el hombre de la caca No recuerdo mal La última vez que jugamos Habíamos dos caca Ah, sí Una alcantarilla Os voy a dejar mucho la vea por aquí, eh No sé dónde Ahora ¿Estáis por aquí? Hola Sí, eh El Álvaro Que está todo loco Yo no he hecho nada Bueno Tengo la cara, tío ¡Uuu! ¡Arena! ¡Uff! ¿Que me sufoco? ¿Que me sufoco? Vale, os espero aquí Estoy en la entrada Donde ha ido el Álvaro Pero no le he querido Ser Tengo un Problemas con la caca Aparte que hay enemigos muy fuertes Claro, un poquito Yo no estoy donde la caca, eh ¿Por qué no? Yo estoy más adelante Pero no hay nada adelante Pero si te estoy viendo O sea, no hay nada en la caca No, no Tú ves que hay algo aquí Que ha hecho mierda Que revientan Que te revientan Esos pequeños son los peores Me faltan mucho Otra vez Joder ¿Te han matado? Sí, pero es que no puede haber la serie de huevo en el medio de tiro Pero está todo oscuro Tío, apareces con una linterna al principio del juego, eh No, no lo voy a esperar No lo voy a que me haga No lo voy a esperar Es que tengo un poco de miedo Esperar ¿Qué es de él? ¿Qué es de él? Yo me he rayado Tira ya para el otro lado directamente Porque esto Entra una partida Pues necesito yo Ventas Venga, hasta luego ¡Ulululú! Vale, vale, vale Armas épicas, chaval Miss Planet Blade Me ha dado A ver Es una mierda Pero Esta Tarda mucho en atacar Tío, esto es una basura No la quiero para nada Ups, hay un cofre Si ¿Te vas a matar gallinas? Nos he encontrado gallinas Nos he encontrado Si cuando bajas A la La quiebra Hay un curradito Un pico de platino Hemos encontrado, chavales Anunción, he encontrado Una barata de cactus ¿Has bajado la mierda, Álvaro? No, 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 no he bajado ¡Yuhuu! ¡Oh! Mira lo que asqueroso es ¡Ah! Tengo Tengo una Una cola Mira, mira Me la pongo Una cola Una cola Una cola Yo una cola de Goku Mira, mira, mira Mira cómo se mueve la cola ¡Mira, mira, mira! A ver, si no, si no, si no, si no, si no, si no Me quieren matar Tienen capuchillo y todo A ver, os dejé Os dejé de todo, tío Venga, ese te lo quedas tú No lo he abierto, eh Bueno, si lo he abierto Pero lo que hay no me interesa No, no he cogido nada, eh Lo puedes ver en el vídeo Venga, hasta luego Emi, último Si lo voy a dar todo ¿Qué más da? Así lo ven los suscriptores Lo voy a dar todo Voy a hacer un sorteo El vídeo va a acabar con una subasta 23 minutos llevamos En 2 minutos Subasta Gran subasta de Álvaro Altarejos Cuidado con eso ¿Vale? ¿Me escucháis todos? En 2 minutos Bueno, hemos encontrado algo Alex, detrás mío Detrás mío Dale, dale, dale De lejos Son duros, eh Vale, poco a poco Si mueres ahora Malo ¿Vale? Ah, no No es nada ¿Quién está abriendo escafandras? Con puertas estas de submarino ¿O qué se escucha? ¿Escapuertas? Escapuertas de escafandras ¿Quién abre escalpelos? ¡Mira un cujo! Hola pa' mí, tío Coge lo, coge lo Hola ¿Te puedo matar? Uf, uf, uf Eh, 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 eh Quieto, quieto Quieto, quieto Esta gente tiene el cofre secreto Ah, no había nada Mira, la mujer de Kalas Aquí la tenemos La ejecutaré Muere Oh, murió Ha muerto tu parienta, Kalas Y ha muerto además Entre terrible sufrimiento Cuidado con esto Cuidado con el Bulbasaur este Vale, vale Otro es mío Ostras, tiene mucha vida Pero esa arma Ojo No, solo han dado píxeles Vale, ese cofre Pero a ver Que te lo voy a dar todo Que así no lo ven nada Los suscriptores Que eres un gumio No, en serio Si hubiera algo me lo pongo Pero no había nada Habían, eh, bandanas Se acabó Pues me pongo un modo Un modo Hasta luego Y ya está Que esto parece que Parece correr, eh Hasta luego, mode Hostia Hostia Dios Dios No había nada Hasta luego, mode A ver Si lo pongo En el En comandos Barra Hasta luego, mode Puede ser Puede ser un buen título Para el capítulo Hasta luego, mode Venga, va Será eso O la gran subasta Depende de cómo vaya la subasta Un minuto para la subasta En La nave de Victor A ver si damos la vuelta Ya a esto Hostia ¿Qué es esto? ¿Esto en el otro apartado? O sea En el... ¿Esto por la... Esqueda? ¿Esto por la... Apartado de correo? ¿Es un desierto? Vale Tenemos un problema Álvaro Hay una... Facilita ¿Una? Vale Bueno Que sepáis que este episodio Va a ser Más Más largo De lo normal ¿Vale? Debido a las características Y a la situación Exacto ¿Cómo abro yo esto, tío? Ahora ¿No se puede? Ah Vale Claro Ese cofre Eh... Pa' mí ya lo quiero Ostras Son De esto de... Ah Qué rabia me da ¿El qué? ¿Qué pasa? Aquí hay una Tecnología Bueno, hay dos Pero son bastante complicadas, tío ¿Sabes? Es de esos circuitos De... Que tienes que hacer saltos Y al final Aquí hay un cofre Con una tecnología Ah Qué rabia me da Ahora dices la tecnología que había Si me estoy muriendo Si me estoy muriendo Bueno ¿Has muerto en serio? Casi, casi Claro Antes se podía construir Y te lo pasabas Haciendo Trampas Ya, ahora no Ahora no Tengo un problema ¿Puedes venir, Álvaro? Uff Yo casi muero Ya, o sea Me queda nada, eh Estoy en la izquierda Yo justo en la derecha Hay como dos cofres Imagino Una derecha Y una izquierda Pues yo estoy Vale, vengas a vida Rica Un mercader Aquí mismo En el Por el lado Al izquierdo Y aún fuera Esparta Gua Qué paco Que me cargo los cascos Tío Que me quedo sin cenar Quiero morir No quiero morir Gua He pasado He pasado He pasado ¿Sí? ¡Uala, tío! ¡Uala, tío! Lo que me han dado, chaval Pero juro Por Arturo Gua Vais a cagar Y le doy al botón Vale Cuando llegues al final Tienes que darle un botón, ¿vale? Vale Ese botón Activará El Transpondedor Del fluzo Es que estoy súper largo Tío Esto no es No es normal ¡Uff! Casi diferente Esta otra vez No es algo que me ha diseñado Esto Tiene que hablar con él Mola, mola que tenga el juego Plataformas Me gusta Me gusta Vale, entonces Cuando le damos a los dos botones Pasará algo muy chupi guay Vale Tengo el botón Vale ¿Qué te han dado? Una pistola, tío ¿Por qué? Álvarame Si no ¿Qué ves? Si suben más de a las distancias Te acabo de dar el botón ¿Ahora qué? Perfecto Ahora activo ¿Qué coño? Esto Y se supone Tú vuelve Es una especie de tumba Le ha tocado Y ha ocurrido algo No sé lo que hago Si no puedo volver Alvarado Va un buffo Para veces Venga, se encontré ¿Cómo que no puedes volver? Tendrás que volver ¿Cómo que no puedes volver? ¿Pero cómo vuelvo, tío? ¿Y ahora yo cojo esto? ¿Qué es? ¡Uf! ¡Dioooos! Lo que tengo, chavales ¿Qué? ¿Qué hace aquí Fox? ¡Una B! ¡Primo! ¿Estáis ya? Estoy en el otro lado Hemos activado el botón Si, a ver, los dos botones activaban esta máquina y esta máquina la teníamos que apagar para que se abriese una puerta en la que he encontrado un objeto. ¿Sabes que puedes quitar ya las cosas una vez pulsar el botón? Y construir y tal. ¿En serio? Ostras. ¿Tienes vida o no? No, no tengo vida. ¿Quién es? ¿Qué ha quedado? ¿Qué sabe? Ya dejo. Tendrás que dejarlo en un cofre, en esta caja. ¡Oh! ¡Veneno! Ya es hora de poner algo aquí, en el suelo. Está ahí en el cofre. Anda, voy y pongo arena, ¿sabes? Bueno, da igual. Esto de la arena... Bueno, por lo menos una pistola mejorada, no está mal. Yo he conseguido un rifle, que ahora os enseñaré, y una pistolica. ¿Estáis aquí ya, todos? Vamos a hacer aquí... Ya que hemos acabado todo esto, nos vamos ya a la nave, y enseña a ir a... Bueno, nos voy a enseñar aquí el rifle. ¡Pu! Y esta pistola. Esa pistola, mami. Vale, pues vamos para la nave, señor... Pega con esta pistola. Señor Víctor, y vamos a hacer la subasta oficial. Podéis llevar las dos, Alex. Sí, llevo dos. De pistolas y de rifles se lo puedes dar uno. Os daré todo lo mío, eh. Pues lo que he dicho... Estas dos luces se han activado con los dos botones. Aquí hay un generador. Te voy a poner una antorcha para que se vea. Aquí abajo. Sí. Lo he desactivado, y se ha abierto esta puerta de aquí. Ya que había un cofre. Vale. Molan estos sitios, molan bastante. Pues nada. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué cosas? Ah, no. Es el señor Víctor. El señor Víctor. Vale, vale. Vamos para allí. Es un poco largo este episodio, pero vamos a... Acabar ya pronto. Es el último. Hay que hacerlo largo, tío. Cómo me viene. Vale. Entonces, se va a hacer... En el cofre... Guapísimo este, ¿vale? ¿Qué pasa con esa trompeta? Está asustida. Entonces, primer objeto a subasta. No, 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 no. Esto es una subasta. No pongáis ahí cosas. Subasto... Mi gorrito... De... Wedding Veil. ¿Quién lo quiere? Jajaja. Tienes aquí en la... Yo que la he visto en ella. Lo que te queda más allá me interesa. Venga, pues aquí tenemos primero una armadura de steel. A ver si la podéis poner. ¿Puedo llevarlo? Unos pantalón chicos. Una corita. De super saiyan, eh. Una luz para la espalda. Ahí está. Un blueprint de una consola de tier... Eh... 12. Ahí coge la armadura. Se quiera lo ves. Un pico... De platinum. Se gastan muy rápido, eh. La pistólica del Alex. El rifle para Alberto. Que le gusta el tema. ¿Para qué pistola para Alex? La pistola. La única pistola que hay. Este rifle. Que se lo quede el Alberto. Y el Alberto. Le den su rifle a Alberto. El Subjugator. Vale. Una cabecita de Agaran Watchcap. Me gusta. El gorrito este. Mi guitarra para que hagáis aquí... Vuestras cosas. Sí, creo, ¿no? La guitarra ya lo tengo. Mil de oil para... Para vuestros... Trasgemeneges. Vale. Eh... Esto por si acaso lo quitáis. Un jar... Un... Cerebro in a bottle. In a jar. Esta también. Mi corona. De los 60. Un par de armas encontrado. Un escudo. Mi super escudo. Mi super arma potente. Esta combinación es potentísima. La super arma que lanza... Cosas. Mis antorchas. Mis jeringuillas. Mi torchlight. Todo para vosotros. Vale. Aquí tenemos dos de steel. Veinticinco de copper. Cinco de oro. Nueve de silver. Once de copper. Es que no tengo el... Necesito pagar por delor ese. Y... Ya... Voy a dejar todo. Las pun. Las punes de la misión, eh. La dejo ahí. Es de la misión. Todos calladísimos. Y el glass coffee mug también. Uy. Uy. Aquí no. Aquí. Aquí. Aquí no. Uy. Casi. Aquí. Me falta el vaso. No lo podéis tener. No lo podéis tener. Bueno. Aquí tenéis. Mi colección de buichos. Aquí tenéis. Mi colección de buichos. Aquí también me falta el vaso de devolver. Aquí también me falta el vaso de devolver. Pero bueno, ya lo tenemos. A ver, te deja ahí el tubo este cajo. Vale. Y voy a dejar en este cofre puesta las cosas que me quedan, ¿vale? ¿Eh? Buah. Ahora lo parto en verdad, eh. Y en este también. Estoy desnudico, eh. Me habéis dejado aquí en bragas, chaval. Me habéis dejado, pero vamos. Pues nada. Ha sido un placer tocar con ustedes, como dijeron en Titanic. Cuando vuelva, espero que me devolváis esto y más, ¿no? Es como un depósito a largo plazo. Pues nada. Aquí me despido en la serie Starbone. Espero que sigáis mucho el canal de LessRole. A falta del mío. Iros todos pa' allí. Todos pa' acá. Todos pa' acá. Todos pa' acá. Todos pa' acá. Que yo volveré muy pronto. Y aquí vamos a una rave aquí en casa Victor. Una party. Nos despedimos. Nos despedimos aquí. No, no. Party. Pues nada, amigos. Hasta aquí la serie en este canal por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio en el futuro. Y nada. Hasta luego. Despídanse. Adiós. Adiós. Eh, tú. Sí, tú. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no te olvides de suscribirte, darle un like, comentar o lo que tú quieras. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.